Es muy tranquilo, tranquilo y creo que ayuda mucho a concentrarte, pero bueno, más allá de eso, lo más importante es que ya cambié, que ya cambié, que tengo ratito que ya sé muy bien lo que yo quiero, estoy concentrado en mis objetivos y eso es lo que me pone más feliz y tranquilo. Estoy con las personas indicadas a mi lado, entonces, gracias a Dios, gracias a todas las personas que están a mi lado, es por eso que he ido mejorándome en todos los estados. Yo creo que fue cuando estuve, cuando me fui a Estados Unidos, allá la verdad me fue muy bien, creo que futbolísticamente ahí alcancé mi mayor nivel. Y fue cuando ya me di cuenta de muchas cosas y cuando cambié, obviamente mi novia me ayudó mucho, que haya estado conmigo también desde que me fui a Estados Unidos, fue cuando empezamos a andar y por eso me ayudó mucho a concentrarnos. Pero creo que también está, te ayuda mucho el valorar, empecé a valorar mucho a toda la gente que de verdad está a mi lado. Y creo que, como siempre lo he dicho, yo estando bien, por esta cancha, estando bien por ahí, en la cancha voy a estar, voy a estar mejor. Entonces, es como empezar a manejar mi vida personal y es por eso que hoy en día estoy bien. Al principio, sí, al principio de mi carrera, sí me parecía que te pegaba, no estabas acostumbrado, pero ya después lo vas entendiendo, después ya me daba risa. Sí, sí, está bien, no. Y al final del día es para eso, si no te critican, yo ni idea, creo que por algo te critican, no, entonces, por eso yo no tengo problema, siempre las críticas siempre van a estar y yo no tengo problema a eso. Sí, así como hacen los partidos, así, en todos los entrenamientos, así es, en ningún momento, desde que yo tengo, lo poco que tengo acá en Pachuca, nunca lo he visto que esté tranqui, que esté relajado, ¿no? Al contrario, ya lo ganas y el siguiente día ya te está exigiendo, ¿no? Pero bueno, él así trabaja, él es su forma de trabajar y su forma de ganar y creo que me lo ha inculcado, bueno, en lo personal, me lo está inculcando muy bien y hoy en día yo entiendo mucho todo eso, pero no voy entendiendo el porqué, o me voy sintiendo en los partidos, como, como voy viviendo el día a día, entonces eso, eso te ayuda mucho. Sí, creo que él se lo ha ganado, por eso, por eso está su nombre ahí, ¿no? Y bueno, ojalá que se le pueda brindar la oportunidad, es un gran entrenador que creo que le puede aportar buenos beneficios a la selección y por el bien de nuestro país, ojalá que pueda llegar un entrenador que sea exigente, que ayude mucho al grupo, entonces creo que él puede hacer un buen candidato. Mira, la verdad ahorita me siento bien, todavía me falta estar al 100 a mi 100 y creo que lo importante de esto es que hice buena pretemporada, que eso es fundamental para el torneo y por eso es que me siento que he empezado bien. Sí, no sé si se me va a echar todo encima, pero yo estoy preparado para eso y más, estoy preparado para lo que sea, entonces, digo, hoy en día yo me siento físicamente muy bien, mentalmente muy bien, futbolísticamente muy bien y eso es lo que, lo que más, mejor me siente. Creo que estando así en la cancha no voy a tener problema de nada y más que nada con la ayuda del profe, como nos exige, creo que me ha venido muy bien todo eso. Gracias por ver el video.